Bueno, pues yo creo que ya lo sabíamos antes de enfrentarnos a ellos, pero ahora después de jugar contra ellos, pues lo hemos visto que son un rival muy duro, muy fuerte atrás, equipo veterano, experimentado, y bueno, que ellos suelen dejar tres hombres descolgados arriba y yo creo que intentarán estar cerrados y intentar recoger alguna contra y van a estar muy juntitos, muy cerrados y nosotros intentaremos hacer nuestro partido, sacarlos de su zona de confort y ir a por el partido. Bien, el equipo lleva todo el año muy buena línea y bueno, por un resultado adverso, creo que no se puede venir abajo después del trabajo que llevamos durante 11 meses y creo que este fin de semana saldremos a ganar, como hemos salido todos los partidos y a darle la vuelta a ese partido. Sí, es importante en casa no encajar por el valor doble, pero bueno, aún así encajando, siempre sigues teniendo posibilidades hasta el último minuto y nosotros lucharemos los 90 minutos y jugaremos cada balón como si fuera el último. Sí, obviamente no puede haber mejor escenario que jugar en nuestra casa y además en el estadio y bueno, yo espero que la gente venga, esté con nosotros, nos ayude y cuando el equipo esté flojo de ánimo, aparezcan ellos y nos echen ese empujón que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.